Música 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 Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Latidos monos en el aire Demuestren desde el aire lo que saben hacer Entre total y aire Me vea la tinta, me ve que salga Por lo que salga el sol, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol ¡Gracias!